La estereopsis es la sensación por la cual nosotros percibimos los objetos en tres dimensiones. Esta capacidad la podemos tener gracias a que los ojos están separados por una distancia, que es la distancia intercupilar, de manera que las imágenes de cada ojo es diferente entre sí. Y esto, si todo está correcto a nivel de la vía óptica, se focaliza en la retina, en lo que se conoce como el área de panu, y a nivel cerebral se puede fusionar en una sola imagen, que es fruto de la reconstrucción de estas dos imágenes de cada ojo, y así de esta manera esta reconstrucción es una reconstrucción tridimensional. Cuando hay una pérdida brusca de la visión o cuando existe un estrabismo o un ajo vago, se producen alteraciones de la estereopsis. Un objetivo muy importante de este proyecto ha sido centrarnos en la precocidad del diagnóstico de las alteraciones de la estereopsis, puesto que esta capacidad comienza a desarrollarse desde el nacimiento y a los siete años queda establecida. Por tanto, si hay alguna opción de tratamiento, tiene que ser siempre antes de estos siete años. Con el fin de desarrollar un sistema que permita la detección precoz de alteraciones de la estereopsis, hemos juntado un equipo multidisciplinar formado por ingenieros de la Universidad Politécnica de Gandía, junto con oftalmólogos del Hospital Virgen de los Lirios de Alcoy y investigadores de Fisabio. La plataforma tiene dos partes claramente diferenciadas. Tiene una parte hardware y otra parte software. La parte hardware tiene diferentes módulos. Principalmente tiene uno o dos ordenadores con dos monitores, aunque también podría utilizar uno solo. También dispone de un sistema de cámaras para poder realizar las mediciones de profundidad. El paciente coloca la cabeza en una mentonera o sobre una mesa donde está el monitor donde va a haber una serie de modelos tridimensionales y donde va a tener que señalar con el dedo la sensación de profundidad. Y, aparte también, otro componente son las gafas de 3D que llevará el paciente, que son gafas típicas con un cristal de cada color, rojo verde o rojo azul. Y también se ha desarrollado una aplicación software para realizar o automatizar todo este procedimiento de medida. Este sistema lo hemos probado con unos 40 o 50 pacientes voluntarios y ha tenido resultados satisfactorios. Los resultados que hemos tenido han permitido que la invención pueda ser patentada en conjunto por la Universidad como por la Fundación Fisabio. Entonces, ahora el paso siguiente es que todo este sistema que está hecho a escala de laboratorio poder integrarlo en un equipo compacto que pueda ser utilizado a nivel clínico. ¡Gracias!